a ella, que los amenazó con una entrevista espectacular para este segundo móvil. Así que ya queremos saber dónde está Agustina. Pito, qué gusto volver a saludarles. Sí, los amenacé y les advertí de una muy buena nota que les iba a traer en esta mañana para compartir con ustedes, porque siempre es un placer, la verdad, encontrarme con ella. Ciudadana ilustre, además, o sea, estamos hablando de, en palabras mayores, es una ídola, la verdad que lo tengo que decir, que es una ídola que tengo en mi vida y que me encanta mucho poder estar compartiendo esta mañana con ella y poder acercar también sus palabras a ustedes como televidentes. Estoy hablando de Chela Fontora y me recibe en su casa. Muy bien. También agradecer a Jorge, que también nos recibe muy bien siempre. Chela, ¿cómo andás? Buen día. Bueno, buen día. Muchas gracias por estar. Gracias a vos, Chela. Pero yo quiero mandar un abrazo a Fito y a todo el equipo, a toda la gente que trabaja con él y los que están en TV Ciudad, porque yo pienso que no todos son sensibles a los temas que vamos a tocar. Y yo sigo los programas de TV Ciudad, sigo los programas de Cuando Puedo de todo y veo la sensibilidad de todo quien trabaja ahí y eso no es cualquiera. Son los que viven en estos temas. Muchas gracias, Chela. Y hablando de sensibilidad, nos convoca... Hoy siempre nos juntamos por diferentes motivos, siempre de lucha y resistencia, por supuesto, pero hoy nos juntamos porque empieza mañana mismo con una mesa redonda en Crisol a las 19 horas. comienza... 18 horas. 18 horas. Lo hablamos recién, Chela, y ya metí la pata. Comienzan las actividades en el marco de los 50 años que se cumplen diciembre de 2024 de los fusilados de SOCA. ¿Cómo va a ser esa actividad y qué nos podés contar un poco de esta temática, de esta memoria que tenemos que tener presente? Bueno, primero que nada, yo acá tengo el libro que va a ir para el FITO y todo su equipo y todos ustedes para que puedan enterarse de cuál fue y cómo fue este tema. Esto, nosotros pusimos silencio roto. ¿Por qué silencio roto? Porque hemos trabajado desde la Comisión por los Fusilados de SOCA en base a documentos y a declaraciones de policía que participó en ese momento. Esto, que fue una masacre de los cinco compañeros, que yo digo que no fueron cinco, fueron seis, porque María de los Ángeles Coro estaba embarazada casi seis meses, así que son seis. Esto sucedió en el lugar concreto que llegamos después de la investigación. Primero empezamos esto con el compañero Carámbula, cuando fue intendente, a donde el primer memorial es este que está acá, que ustedes después lo van a ver mejor. Después seguimos trabajando con la intendencia, con Yamandú Orti, en el cual se hizo el memorial en el lugar justo después de la investigación, donde los masacraron. Estos compañeros fueron traídos. El 8 de diciembre lo apresan en la Argentina y lo traen lo que se llamó el vuelo cero. Lo llevan derecho a la casona de Punta Gorda. El 20 de diciembre lo llevan a capillas de Sela, canelones, a donde lo masacran de madrugada. Eso está todo acá en este libro, en el cual este... ¿Por qué este libro lleva este silencio roto? Nosotros, desde Crisol y la Comisión por los Fusilados, por la memoria de los Fusilados de Soca, decimos, silencio roto porque nosotros logramos romper el silencio que se tenía sobre estos seis compañeros, porque está el bebé, que también lo mataron. Sela, ¿cómo fue romper ese silencio? ¿Cómo hicieron...? Porque este libro data lo que deja constancia de una investigación muy minuciosa que pudieron realizar. ¿Cómo fue esa obtención de datos? ¿Cómo se hizo para tratar de persuadir, de cierto modo, lograr que personas que estaban en silencio cuenten lo sucedido? Bueno, esto no fue nada fácil. Fue un trabajo muy minucioso, no solamente con la gente que está en los testimonios acá, sino en base a documentación que se va obteniendo de compañeros que, fundamentalmente, Federico López, que va a estar mañana en la mesa redonda, es un director de la Intendencia de Canelones, que trabaja y es parte de la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca, a donde vamos estudiando cada papel que aparece, cada documentacióncita que aparece, y de ahí vamos llegando a personas que participaron. A mí me faltó una cosa muy importante decir. Cuando lo traen a los compañeros desde la Argentina, está el niño de tres años, Amaral García, solamente tres años, en el cual se lo dan a los represores, que después los rescatan, los familiares de Amaral García, las abuelas de Plaza de Mayo y nuestros queridos hermanos Araujo. Son los que rescatan, llegan hasta el niño. Y también está Julio Abreu, que tiene un libro testimonial, a donde cuenta qué pasó y por qué pasó 30 años sin poder hablar por la amenaza que le hicieron. No solamente a él, sino a su familia, si hablaban. Entonces, esto es un trabajo muy minucioso y este año va a ser los 50 años. Entonces, ¿nosotros qué decimos? ¿Qué? Vamos a hacer una mesa redonda. Bueno, ¿para qué hablar de quiénes van a estar, no? Nuestra querida Mariana Mota, todo el mundo la conoce, el compromiso por los derechos humanos y los derechos de esa humanidad. Va a estar Roger Rodríguez, periodista, investigador, que no solamente investigó acá, sino que investigó en la Argentina lo que fue el Plan Cóndor y cómo fue detenido, cómo fueron traídos para acá, para Uruguay, en el marco de la dictadura y el terrorismo de Estado. ¿No? Que yo quiero hablar, el otro día escuchaba cómo se habla tan livianamente del terrorismo de Estado. Estos compañeros y estas compañeras, porque eran tres mujeres, más el bebé, más dos compañeros, fue en el marco del terrorismo de Estado que se vivió acá. Primero fueron torturados, como fuimos nosotros. Nosotros nos salvamos y llevamos la memoria de las compañeras y de los compañeros hasta el final, hasta el final. Entonces, estos compañeros que hoy, yo los otros días decía en un reportaje, hoy, se estremecerían, como me estremezco yo y todos los compañeros y las compañeras, de que las cárceles tengan 26.253, si no me equivoco, presos comunes, jóvenes. Nuestros jóvenes están ahí. Se estremecerían de ver la gente tirada en la calle, durmiendo en la calle, jóvenes, viejos, sin tener un hogar, sin tener un lugar digno a donde estar. Se estremecerían. Y nosotros somos los que llevamos la memoria de esos compañeros y mientras podamos, la vamos a llevar. Y cuando nosotros no podamos, ya sabemos que nuestros hijos, nuestros nietos y todos aquellos jóvenes que hoy participan en la marcha del 20 de mayo, lo llevarán. por eso nosotros decimos esta mesa redonda que va a estar Gastón Grisoni, nuestro presidente de Crisol, Roger Rodríguez, Mariana Mota, Federico López, director de la Intendencia de Canelones, y quien va a estar presentando soy yo, esa mesa, e invitamos a todos. Para toda la persona que se quiera arrimar a la mesa redonda, es bienvenida. Para todas las personas que se quieran arrimar y enterarse de cuál es la verdadera historia de este país, que a veces la quieren cambiar, pero no pueden porque nosotras, nosotras las mujeres como los compañeros que estamos vivos, somos la historia viviente, somos los que damos los testimonios de lo que pasó, de lo que vivieron ellos, de lo que vivimos nosotros y de los 196 desaparecidos que faltan en este país y que acá hay gente que sabe y no lo dice. Por eso mañana nosotros invitamos todas las 18 horas en Crisol con un brindes por la vida porque sigamos llevando lo que estos compañeros quisieron cambiar en este mundo tan desigual. Nosotros lo seguimos llevando. Muchísimas gracias, Chela, fuiste clarísima, nos quedaríamos conversando mil horas más, pero quedó hecha la invitación, va a ir el libro para los compañeros, muchas gracias y bueno, agradecerte porque no hay otra cosa que agradecerte, Chela, por todo tu compromiso y tu lucha de siempre. Muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo a todos y este libro es el regalo para todos, para que lean y acá está la historia de estos compañeros y de lo que pasó en este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a leer, gracias a vos. Gracias. Bueno, chiquilines, cierro esta nota preciosa, nos despedimos hasta dentro de un ratito que volvemos a ver en qué anda la ciudad. Gracias Agustina y gracias Chela, es imposible escucharla y no conmoverte, es imposible, a mí me pasa que me enojo, me caliento con que seamos así como somos, que hayan pasado las cosas que hayan pasado acá, que las neguemos, que barramos abajo, que nos sorprendan las cosas que han pasado en otros lugares del mundo, en otros momentos de la historia y no nos sorprende lo que ha pasado acá cuando estamos descubriendo un cementerio, porque ahora se puede llamar un cementerio clandestino dentro de un local del Estado y anda y no pasa nada, es que le mienten al Estado y no pasa nada y así pasamos.